de un restaurante se presentó esta vez en el municipio de Guarne. Lo hurtado ascendería a 30 millones de pesos en diversos artículos. Esta vez el atraco se registró en la autopista Medellín-Bogotá a la altura del municipio de Guarne. Siete hombres armados sorprendieron a los comensales de un restaurante y les hurtaron todas sus pertenencias. Ingresaron al parecer unos sujetos armados, intimidaron a las personas que se encontraban en este sitio, hurtándoles sus elementos, sus pertenencias, entre dinero, joyas, avaluados aproximadamente en 30 millones de pesos. Con el apoyo de las cámaras de seguridad, las autoridades tratan de identificar a los asaltantes. Se cuentan realizando las actividades correspondientes investigativas para dar con la captura de estos sujetos. En las cámaras del video de seguridad se evidencia que los hombres abandonaron el lugar, pero luego incluso tuvieron tiempo de regresar para verificar que los comensales no tuvieran equipos celulares y dieran aviso a las autoridades.